Quiero presentarles a mi siguiente entrevistado, él se llama Noel Sánchez de Ovaldía y quiero leerles un poco quién es él. Él es fundador del grupo cervecero Buenas Pintas y copropietario de bares especializados y miembro de la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá. Es especialista en cervezas con el diplomado de la Universidad de Alicante, España. Es un sommelier de cervezas profesional certificado en Estados Unidos y ha sido durante años invitado como juez a diferentes competencias en todo el mundo representando esa cultura cervecera en Panamá. Una industria que iba en auge y ha recibido este frenazo por el cierre por parte del COVID y además por la ley seca implantada por el gobierno. Noel, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad de hablar aquí en Next TV. Bueno, la situación, ustedes están pidiendo que se permita ya sea un mínimo de compra de cerveza artesanal porque ustedes están teniendo problemas no solamente de inventario, sino que son empresas pequeñas que tampoco pueden paralizar totalmente la obra por tiempo indefinido. Es correcto. La propuesta realmente, la sugerencia que se le dio a las autoridades fue que flexibilizaran un poco cuando creyeran oportuno la venta de productos en plataformas de delivery y también para llevar solamente. Nosotros desde el día uno nos hemos alineado con la propuesta del gobierno. Puedo dar fe de que todas las compañías, lo que son bares, distribuidores y cervecerías cerraron por completo siendo solidarios. Somos un nicho, una industria que siempre ha sido solidaria, colaborativa, con lo cual siempre hemos seguido la normativa implementada por el gobierno. Sin embargo, con el tiempo se va cayendo nuestra industria de manera vertiginosa. Tengo números aproximados de sondeos que hemos realizado. También hay mucho empleo, gente con sus contratos anulados. Y también hay una serie de cosas que se van dando a nivel de dominio, claramente. Tanto en importación, cuando pagas todos esos impuestos de entrada de producto, lo distribuyes, pero de repente cierran todos los puntos de venta, pues todo ese producto queda ahí y se pueden dar devoluciones enormes, con los cuales hay un montón de gastos aparte de todo lo que ya se está viviendo a nivel de falta de facturación. Lo mismo pasa con producción nacional. Los equipos en los que uno invierte, los insumos que uno importa también, todas esas cosas, generan un gasto enorme que hace difícil. Somos una industria sin duda resiliente, muy creativa, pero definitivamente sin un poco de alivio en ese grifo va a seguir para peor. A mí me tocó ver gratamente el micro brew fresh y veo que es, pues hay un número importante de pequeñas cervecerías en Panamá. ¿Cuántas hay y cuántos hectolitros manejan como pequeños cerveceros ustedes al mes? A la última medición llegamos al millón de barriles producidos al año. Ahora mismo, bueno, hay un montón de cervecerías menores, hay cervecerías más grandes, pero para que tengas una idea, en lo que va de ley seca, la pérdida va superando los 2 millones de dólares. Hay cervecerías que han perdido aproximadamente 60 mil, hay otras que superan los 300 mil dólares en importaciones, también hay unas pérdidas enormes y con esto también, pues lo que te decía de la pérdida. Ahora mismo habrá aproximadamente de 35 a 40 productores nacionales, de los cuales, incluyendo también importadores y distribuidores y también negocios afines que se crean de esta industria, negocios especializados como los nuestros, y todos, pues va sufriendo a raíz de una imposición de tal magnitud. Porque ¿cómo va a ser el mundo post-colonavirus en una producción como la de ustedes, cuyo rubro fuera del arroz todos son importados? El lúpulo, la cebada, el trigo. Es decir, ¿cómo se va a volver a garantizar que esos insumos van a estar en Panamá? Bueno, habría que verlo en su momento, habrá que prepararse, estamos anuentes de que hay que adaptarse a una nueva realidad, somos una industria que siempre lo ha hecho, históricamente lo ha hecho, pero siento yo que, bueno, mientras más rápido pase esto, y mientras más se flexibilice y se logre ese equilibrio entre salud que hemos respetado, y una economía sostenible, yo creo que se amortigua muy bien esto, y mucha gente podrá, muchas familias pueden resurgir de este golpe enorme. Sabemos que somos un nicho, que somos una industria más, que está sufriendo esta situación, pero para nosotros era importante pronunciarnos y tener un poco de spotlight dentro de todo esto. Imagínate cuánto será en total en licores, etc. Claro, además de que el Estado está perdiendo un ingreso importante por el impuesto de alcohol. Es correcto. Y aparte, pues sabemos, somos una industria comprometida con el consumo responsable. Durante años hemos martillado una nueva forma, redefinido una nueva forma de consumir a un ritmo diferente, primando siempre calidad sobre cantidad, y a un ritmo más apacible, digamos, del producto. Y eso se ha demostrado en nuestra industria, en donde muy poco lío se ha visto a niveles de problemas. Sabemos que el alcoholismo es un flaselón profundo, que va más allá de si te suenas unas cervezas o no. Sin embargo, hemos tratado de mitigar ese problema de múltiples formas, así que somos una industria consciente en el tema social también, no solamente en el tema comercial. Pero sí creemos que debe haber un balance entre ambas cosas. Se ha pensado en pretenderle al gobierno que así como se va a abrir todo paulatinamente, también la ingesta de alcohol empiece con licores o bebidas con bajo grado de alcohol, como la cerveza o el vino. Ha sido una de las iniciativas históricas, yo creo que sería una de tantas, creo que entre gremios y entre empresas dedicadas a los licores, pues se está logrando un consenso poco a poco, a ver cuáles serían unas sugerencias inteligentes, aplicables y sostenibles para mitigar esto. Puede ser una de esas. La que sugeríamos básicamente era el tema de llevar a casa el consumo privado, el consumo por plataformas de delivery, que yo creo que puede ser dentro de todo lo mínimo que podría amortiguar el declive. Claro que sí. Noel Sánchez Obaldía, gracias por tu tiempo. Gracias por la oportunidad. Él es miembro de la asociación, fundador del grupo Cervecero y un productor artesanal de cervezas.